Two, two, three. A su lado o tres. A lo mejor la gente con granos no la quiere, pero el estado de... Ah, claro. Moms, como que ya hace frío. Por mi chamarra. ¿No va a ir a trabajar? Ah, me tiene que trabajar a la de Póviles. ¿No? Ella le va... ¿Usted le va a los tiburones? ¿Usted le va a los tiburones? Esa es mi tierra bendita, de tantas hojas encierra, que no es buena.